Bueno, ahí agradecemos a la doctora Moraima Ibarra y a su esposo también, al abogado, quien también nos hicieron esta invitación exclusivamente, estuvimos ahí. Muchísimas gracias por esta invitación, nos sentimos muy orgullosos y sobre todo es un honor siempre compartir con gente tan linda y maravillosa como ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y recuerden también que el Rincón de Charly ofrece las mejores cervezas nacionales y extranjeras, los mejores whiskeys, pocas, tequilas, entre otros. Todos son los únicos y mejores precios que solamente lo tiene el Rincón de Charly, porque además se ofrece estos ricos y quiegos para tu deleite, sus reservaciones las pueden hacer al teléfono celular 091-012-960 o al convencional 272-039. Recuerda que el mejor ambiente de Ferrero Milagro está únicamente en el Rincón de Charly y no te lo puedes perder frente al Monumento de la Piña. Saluditos para Charly y para Joanita, quienes estuvieron ahí también compartiendo con nosotros un momento ameno el día jueves. Vieras estuvimos ahí, ¿no? Bueno, y también a esta celebración, pues unieron muchos saludos, por supuesto, a sus amigos. Vamos a ver qué nos dijeron. Estamos en este evento de película, aquí luciéndonos en la alfombra roja. Hermana, justamente aquí en la alfombra roja y mira, justamente tenemos aquí una estrellita aquí, no sé cuál de estas sea la nuestra. Lo importante es que estamos aquí de película y vamos a lograr el cumpleaños de Ariana Hermine. Así es, como todas unas divas nos sentimos acá, ¿no? Qué más que divas, oye, los actores principales han sido todos sus amigos y en empecé, pues, ya nos cuenta ella que está, pues, impactada con esto. Un sueño hecho realidad, sobre todo. Así es, y ahí observamos también las fotos desde que ha nacido hasta la actual, que tiene ya sus 15 años la guapa Ariadita. Todo está bueno, pues ahí qué tal, sí, le invitamos a todos nuestros amigos a conocer lo que está pasando adentro, ¿no? Ok, vamos a ver. Y como en todas fiestas no faltan nunca, pues, los principales actores. ¿Quiénes son las amigas, no? Las invitadas especiales. Bueno, pues, aquí tenemos Francesquita. Evelyn. Helen Garojal. Gabriela. Belén Coronel. Yo, Isi. Bueno, estando ahorita aquí celebrando, bueno, ¿han esperado a ustedes, chicas, todo este momento para pasar por la alfombra roja de San Miguel Ariadne? Sí, bueno, compartir con ella una noche increíble, como es el cumpleaños, para mí es una satisfacción estar aquí en el cumpleaños de ella. Bueno, ¿y bailar hasta qué hora, mi querida? Hasta que nos boten de la fiesta. Hasta que nos boten, oye, y quieran, pues, llevarse para el pub. Demasiada increíble. ¿Se esperaban estas fiestas ustedes? Ella nos emocionó con su pieza, de sus quince, que quería hacerla, y aquí estamos acompañándola. Bueno, ¿ustedes la conocen desde chiquita de ella, compañeras de colegio? Sí, la verdad sí, es que yo la conozco desde escuela. Sí, desde escuela está conmigo y la queremos muchísimo. ¿Alguna, algún secreto que tenga usted, Ariadne? No, no puedo decir, somos mejores amigas. Sí, pero esa es la pregunta que a mí me gusta siempre hacer, ¿no? ¿Qué tal con las amigas? ¿Qué tal con las chiquitas? Cuénteme, pues, ¿usted cuáles son los deseos para Ariadne? Bueno, que siga adelante en sus estudios, y que, bueno, le deseo lo mejor del mundo, y que, bueno, que la pase bien esta noche, y bueno, bueno, y que siga, pues, para adelante con sus estudios. Sí, que siga adelante con todos sus estudios, con sus amigas, con sus padres, que la quieren mucho y que la pasen muy bien hoy día. Sí, cada vez menos un saludito para Tepa Soldato. Bueno, le ponemos un saludo grande aquí en la fiesta de Ariadne a Tepa Soldato. Guapo, oigo, usted está empléndido. Gracias. Bueno, le estamos pasando de película. ¡Qué chévere! Bueno, pues, ya pasó por la alfombra roja. ¿Cuál es su estrellita? Eh, por allá he regresado. ¡Ay, está bueno! Bueno, pues, usted como la hermana, pues, está la hermana menor. Sí, está la hermana menor. ¿Qué le desea usted a su hogar? Bueno, en verdad le deseo lo mejor, porque ella es la mejor hermana que pueda haber. En verdad, todo lo que tiene ahorita, ella lo merece, y lo merece mucho más. Y en verdad le deseo lo mejor, y que en la vida le vaya muy bien, que siempre va a poder contar conmigo, y con toda su familia y sus amigos. Emily, ¿cómo es ella en sí, su hermana? ¿Cómo es fuera y dentro de su casa? ¿Es la misma persona, tal cual? Sí, ella siempre es muy responsable, también es a veces un poco loca con sus amigos, y también en la casa. Tiene sus ocurrencias y todo, pero es una buena persona, y en verdad es una gran amiga y una gran hermana. Una gran hermana y amiga. ¿Y usted sabe algunos secretitos de su hermana que quizás queden en todo secreto, o si los pueda contar? Bueno, ella me cuenta todo, pero por el momento, en verdad, no sé si habrá alguna cosa escondida por ahí, en verdad no lo sé. Hola chicos, de Te Paso el Rato, continuamos en la fiesta de Ariana, estamos con Ana Cristina, ¿qué te parece el evento esta noche? Sí, me parece increíble, la verdad es que es algo muy emocionante, está súper divertido todo, y Ariana es mi mejor amiga, y la verdad es que estoy muy feliz de que esté... Ok, pero si es tu mejor amiga, entonces tú también estás en una de las estrellitas de la alfombra, ¿verdad? Sí, sí, estoy en una de las estrellitas. Ok, pero ¿y esta noche hasta qué hora vamos a gozar? No sé, Interminable, yo me quedo aquí todo el tiempo. Ah, qué película, Interminable. Sí. Escuchen un saludo a todos esos galanes milagreños que te van a estar viendo. Un saludo a toda la gente de Milagros. Bueno, se habla con Javier también aquí, que no fue a faltar, pues en esta fiesta de película, ¿cómo le está pasando aquí? Eh, muy bien, muy bien, Ariana es una de mis mejores amigas, y se la estoy pasando súper maravilloso en su fiesta. Ella es lo que siempre soñó en su fiesta, me venía hablando de hace dos años, me decía que sí, que su fiesta, y yo le decía que ya que se la iba a comprar porque ella estaba muy desesperada y muy emocionada. Antes, me tenías una semana contando los días, me decía, faltan tres días, faltan dos días. Chévere, qué emocionante, ¿no? Sí, para ella, para mí, para todos sus amigos que somos nosotros del Colegio de la Asunción. Ah, ya, qué bueno. Nos sentimos muy bien. ¿Y ella la conocen desde el colegio, precisamente? Sí, el colegio, nos conocimos aproximadamente hace como dos o tres años. Ahí se hicieron muy buenos amigos. Sí, somos muy buenos amigos. Oiga, y usted ya pasó aquí por la Album Marroja, ¿ya sabe dónde está su estrellita? ¿Sí? Estrellita. ¿A buscarla? ¿Al estilo Hollywood, un estrellato? No sé. ¿No sabes? No, no. Bueno, me querías, bienvenido a un saludito, te paso el dato. Un saludo para el programa de Parándola, de Paso el Dato.